Más de una década de proyectarte nuestra música, nuestro estilo, nuestra manera de hacer lo que tanto nos gusta. ¡Ah! Aqu Northwest El Tuqicina Ya que queremos realizar los triunfos y tropiezos que hemos tenido, eso es lo que nos ha forjado, para seguir siendo la parte de ti, de tu vida, de tu corazón. ¡Como Más Jesenza! Vamos a formar la salud de Fいい pedir atención con 17. ение Yт 궁금aremos. Bienvenidos a mi voz. Para estudiar las palabras en Arabic. Aniversario de los amigos juntos Bienvenidos a más y a más de aquí los dos Donde están totalmente listos y preparados Esta noche se está en la rutina de la venta Bienvenidos Y de todo el mundo se divierta Esta noche es nuestra primera ocasión En la Plaza Los Carlos ¡Bienvenidos! Bienvenidos, señoras y señores ¡Bienvenidos! ¡Porque este es el movimiento llamado ¡Quién va ya! ¡Motívate, motívate, motívate! Vamos a iniciar de esta manera, buenas noches Esta noche aquí en Pueblita Plaza de los Leyes Así iniciamos, señoras y señores Esta noche presente con Luquita la Bella Esta noche es el movimiento más grande Ese es el movimiento llamado ¡Ahora que estuene! ¡Así que estuene! ¡Umbia! 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 Ya llegó toda la banda en Pueblita la Bella Ya llegó el Vida De menor Día 0, 2 y 3 El famoso David Toda la banda presente ¡Viva! ¡Viva! Toda la banda que nos acompaña Batidos 18 ¡Viva! Por que a mis sentencias de la Rafa Toda la banda presente Ringo, ringo Así que son los abrazos Esta noche el aplauso de los gallos Todos los fútbol son más grande El chante Toda la banda presente Ringo ¡Viva! 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 Esta noche no me calleja, con toda la banda presente. ¡Ándale! Esta noche San José de Rizón, organización, Rungi Parrandero, ya nos acompaña. ¡Ándale! Aquí con toda la banda, chicos, no sé, la gente de Santa María. ¡Toda la banda de Santa María presente! ¡Santa María de Expenuca! ¡Lillos que no sé, que es presente! ¡Rico! ¡Rico! Pequenos, porque van a chistar. ¡Rico! ¡Ya llegan, ya llegan! ¡La botnista en casa! ¡Buenos chicos, bolsas! ¡Chicas que les hipanijan! ¡La famosa bebida! ¡A la serie chicas es gracioso! ¡No te sentes que me tengo las dos! ¡No te sentes que me pongo! ¡No te sento! ¡Cumbia! Esta noche el disco es Manny y la gente de Puebla. Una vez más, Lysos Adisos, apoyando en el Puebla. Así lo suele. ¡Vámonos a Mónico! ¡Legando con un aviso de campo! ¡No se lo manda inalcanzable! ¡Vámonos a Mónico! ¡Vámonos a Mónico! ¡Legando con un aviso de campo! 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 Y el gordo llamando sonido Mister Chucky Toda la banda de Chalaz de Ollor ¡Puebla! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!